muy buenos amigos como están espero que se encuentren bastante bien sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy vamos a hablar sobre un tema teoría el cual se trata prácticamente se resume en una posible batalla entre peter parker y más morales en el videojuego o la secuela de marvel espermán o sea marvel espermán 2 esto lo he sacado en base digamos algunas filtraciones y algunas cosas oficiales que nos ha dado la propia empresa insamina games que si bien de manera digamos directa no nos han dicho que tendríamos un enfrentamiento pero yo creo que no hace falta ni autorizar para darnos cuenta de que esta batalla podría ser 100% real y oficial que veremos en el videojuego antes de dar una explicación y desde la teoría como siempre quisiera dar los saludos del vídeo antes de comenzar le quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo para brolin a nuestro amigo pk kashimara nuestro amigo chocolate guión bajo jet y nuestra amiga amigo marieck punto c muchas gracias por haberme seguido en instagram y si tu amiga amigo quiere salir saludo en el próximo vídeo simplemente sígueme por mí será y ya con eso aparecerás en el siguiente vídeo te dejaré el link de mí será acá abajo en la descripción y en el primer comentario fijado pero bueno base de spam y comencemos con la teoría como bien sabemos en base al único avance de marvel espermán 2 que hemos tenido el simpiente de beno estará presente en el videojuego y eso significa sí o sí que tendremos la unión entre peter y el simpiente de beno y esta unión casi por lo general tanto películas como cómics o cualquier otro lado sabemos que provoca como un comportamiento rádico en peter parker haciendo lo que se vea más egoísta y más egocéntrico en sus decisiones y que inclusive éste puede ser capaz y llegar a matar a gente simplemente por tener el simpiente puesto creo que la historia de marvel hispanema que es un tema que igualmente hemos venido hablando en vídeos pasados sería una historia un poco más oscura y de tono más alto de nivel no apta quizás para solamente niños sino que sería una historia como dije valga la redundancia pues más subida de tono pero que tiene que ver todo ese tema con la posible pelea entre miles y peter parker si bien recordamos peter en el momento ahí está la fecha es el mentor de miles recordemos y tomar en cuenta muy presentemente esto que les acabo de mencionar y estoy hablando obviamente de el simpiente beno yo creo que en el vídeo juego una secuela obviamente hablando de que en un punto de la historia peter tenga simplemente éste va a llegar a matar a alguien sería un comportamiento el cual yo creo que más desaprobaría idealmente de cierta manera le haría frente a peter quizás no directamente para apoyar con él sino para que se entre en razón y se dé cuenta de lo que está haciendo obviamente el simpiente beno se daría cuenta de esto y trataría de manipular peter para que esté como que digamos en convéscan de que no es así y de que realmente no hizo nada malo está digamos discusión podría terminar si o si en un enfrentamiento entre peter y más morales el cual no puedo decir el 100% quien lo va a ganar bueno obviamente siendo como que los jugadores nosotros y manejando a uno de los spiderman yo creo que pues va a ganar el spiderman que tenga el bajo o que tenga el jugador en la mano en ese momento sin embargo creo que aquí puede ver una mecánica va a ser interesante y es que nos pasemos al lado malo a qué me refiero supongamos esto en un punto de la historia nos dejan como que elegir a quien queremos ocupar en esa pelea a más oa peter obviamente siendo más pues tenemos del lado digamos de la justicia y quizás no al 100% derrotaríamos a peter sin embargo si le daremos una discrepaniza en la cual dejaría bastante mal parado a peter y esto simplemente sería a digamos recapacitar la opción 2 la cual yo creo que puede ser bastante fuerte y que puede provocar la separación de peter el simbionte sería en la que podamos manejar a peter imaginen esto manejamos a peter con el simbionte el juego nos está pidiendo que le demos una paliza a mice se la damos peter está a punto de matar a mice en ese momento entra mj y le grita peter se detiene y se da cuenta de lo que acaba de ser en ese momento vemos aún más casi moribundo y el borde de la muerte debido a los golpes de peter parker en este momento peter sentiría como que esa culpa y obviamente aquí entra ya como que el resentimiento y intentaría quitarse el simbionte obviamente primero sería y después éste pensar en las cosas y se arrepentiría y tratar de quitarse el simbionte aquí sería quizás la separación entre el simbionte y peter y después de esto venga la aparición de venon creo que éste puede ser una gran posibilidad y algo bastante fuerte de ver desde mi punto de vista ya que más es un spider-man muy querido desde que salió su juego y que se pudo generar desde que se estrenó la película de spider-man un nuevo universo creo que el tema y el hecho de que nosotros como jugadores le demos una paliza y lo dejemos casi al borde de la muerte puede ser algo bastante impactante y algo muy impactante por el propio peter que obviamente lo dejaría pensando y que podrá ser igualmente un motivo perfecto para que se se quite el simbionte ya que sí o sí tiene que ser una razón bastante fuerte para que peter se quiera quitar el traje negro ya que de otra manera pues yo creo que no se lo quitaría igualmente eso tendrá como que cierto peso emocional por el jugador igualmente que quizás no estoy yendo muy a lo loco y simplemente pase lo de spider-man 3 que peter le meten a bofetar a mary jane y se dé cuenta y se vaya a la iglesia y se quita el traje pero a mí me gustaría en lo personal ver algo así como que más oscuro no sé ustedes sinceramente pero yo creo que así sería como con el enfrentamiento entre peter y más morales sí o sí provocado por venon en la unión con peter y obviamente por un acto acontecimiento que dejará como que digamos marcado más o que le quitará como que todo la moral que ha tenido por parte de peter hasta el momento todo eso de que ayudemos a las personas de que no matemos a la gente que yo creo que podría ser el motivo principal por el cual más y peter podrían tener un futuro enfrentamiento en marvel espalaman 2 pero bueno ha sido todo por el vídeo amigos espero que les haya gustado si es así como siempre no olviden de apoyar este vídeo con un like suscribirnos al canal y compartiendo este vídeo ahora sí sin más selecciones me despido y nos veo para el siguiente vídeo vaya a todos i